bueno ya terminamos la clase del día de hoy hoy tocó menudo o pancita miren les enseñamos todo el proceso de cómo hacer este menudo estilo jalisco me falta aquí unas gotitas de limón hay papá una tortillita de la de acá también calentitas 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 y bueno acá está toda la información para que veas todo el proceso de cómo se hace un menudo o cómo lo hacemos nosotros digo cada quien entonces ayúdanos a compartir vean los vídeos este compartan dejen un comentario que les pareció el menudo y bueno él se me está haciendo la saliva no manches a mí me gusta mojar la tortilla buenísimo 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 menudito en la clase del día de hoy vamos a estar haciendo muchas clases si ustedes comparten comentan y todos los que ya saben denle like si están en el youtube la receta en la bandeja de información con los otros vídeos del proceso o en el facebook acá en los comentarios no en digo en el título ahí está toda la información de ver los otros vídeos y receta y todo el proceso de este rico menudo y ahí los dejo con el antojo de de una rica pancita te salen alitas llegas al cielo y bajas por otra cucharada del rico menudo gracias money por tu receta y gracias a ustedes por vernos todos los días que bonitos pechochos adiós